Allá vamos, vámonos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos, vamos para un viaje, vamos para un viaje, vámonos, vamos con los niños, vamos disfrutando, vamos de paseo, vámonos, vamos, vamos. Ustedes no me van a negar que hay música que uno escucha y uno enseguida capta y dice Dios mío esto suena distinto, eso es la gracia, eso es el flow que el ser negro nos identifica, hay música que sea como sea donde se escuche un porro, una cumbia, Dios mío esto aquí suena distinto, lo siento distinto aunque sea el mismo género. Vamos en ese carro, vamos de paseo, vámonos, 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 vámonos. Medellín y Antioquia se han ido abriendo poco a poco también a estas otras expresiones, desde la danza, del graffiti, las músicas también, todavía falta creo yo, pero hay pasos que se están dando. La influencia de las músicas afrocolombianas en las músicas antioqueñas, lo primero que habría que señalar es que Antioquia es un departamento culturalmente muy diverso, geográfico y culturalmente muy diverso, tendemos a pensar en el estereotipo del paisa del antioqueño como aquel blanco, mestizo de sombrero, carrién, poncho, que monta caballo, incluso que tiene tinto en la mano, pero realmente el antioqueño es mucho más diverso que eso, Antioquia tiene comunidades indígenas importantes por ejemplo y tenemos también costa, hay costa antioqueña, esto muchas personas no lo saben, Antioquia tiene salida al mar, el Uraba antioqueño es una región predominantemente afro, con más conexiones culturales quizás con las culturas del Caribe colombiano que con la misma región central cafetera antioqueña, entonces teniendo en cuenta esa diversidad de Antioquia, Antioquia tiene músicas afro también, o sea hay músicas afro antioqueñas. Pues no diferenciamos realmente entre alta cultura o baja cultura, o digamos que hay unas músicas tradicionales y otras músicas que tradicionalmente fueron académicas o son consideradas académicas, sino que el buyerengue es académico porque nosotros lo estudiamos. El grupo de músicas regionales ha desarrollado algunas investigaciones que involucran las músicas afro colombianas, como por ejemplo investigaciones sobre los buyerengues de Urabá y las músicas chocuanas, especialmente las músicas de latrato, romances, alabados, guaníes. Realmente no voy a hablar de lo musical o de lo que pasa en la escena, sino de algo que va más allá, y es la voz de resistencia, de la voz de una voz crítica, una voz que emerge en medio, por ejemplo, en Olorabá, en medio del conflicto, en medio de situaciones tan, digamos, tan riesgosas para la gente. El buyerengue es un lugar seguro y eso es un asunto de resistencia, una mirada política también, y eso en definitiva responder a la exclusión social, al racismo, entre otras, el buyerengue emerge ahí como una posición fuerte, una voz fuerte. Creo que eso identifica lo afro en este caso. Las inercias que nos trae el modelo de conservatorio, modelo colonial, clasista, racista, machista, ha sido difícil cambiar esas inercias de ese modelo de conservatorio, pero en los últimos años, también repito, se ha empezado a sacudir la academia y en particular el Departamento de Música en la Universidad de Antioquia para empezar a abrir las músicas que son objeto de estudio dentro de su carrera de música, abriendo un panorama muy grande para que prácticamente cualquier música pueda ser, o realmente cualquier música pueda ser objeto de estudio universitario en Colombia. Estas cuatro cantoras murieron con un anhelo, porque ahora ya están formando un buyerengue en el cielo, porque ahora ya están formando un buyerengue en el cielo, porque ahora están formando. Mi arte viene desde la infancia, un poco como de lo que había dentro de mi casa en Río Sucio, Chocó. Mi casa estaba en una parte que se llamaba La Ciénaga del Canal, donde normalmente estaba inundado. Entonces, para acceder a la casa se accedía por puentes. O sea, Río Sucio puede estar seco, pero esa parte inundada. Entonces, digamos que por donde empecé fue por la mecedora de mi abuela, que llegaba, cortaba historias ahí. Y digamos que por ese momento familiar, para mí fue como ese combustible para poder empezar a hilar historias. Es que esas personas puedan expresar lo que están pensando. Y al expresar lo que están pensando, ellos mismos se están convirtiendo en un referente afro. No como, ah, que traten lo mismo que trató Mayra para ser afro. No, más bien, cuáles son sus pensamientos y qué es lo que quieren expresar con ellos. Porque digamos que el gran, pues digamos que la gran batalla que se ha ganado como mujer, como afro, es decir, nosotros también pensamos, nosotros también somos inteligentes y esto pensamos sobre tal tema, sobre medio ambiente, sobre cómo se vive, sobre X o Y tema. O sea, no solamente es como soy afro y solamente me voy a encargar de esto o esto que le inmiscuye a la comunidad afro, sino cuáles son mis intereses como persona y al, digamos, mostrar esos intereses como personas, también le estoy dando un nuevo referente al arte afro. Quiero amanecer, Manuelito Barrio, yo soy Manuelito Barrio, el negro que vale plata. Quiero amanecer, Manuelito Barrio, le leo, oye, Manuelo Barrio. Quiero amanecer, Manuelito Barrio, el negro que vale plata, el negro que vale oro. Quiero amanecer. Las apuestas de resistencia, de coloniales, que no son solo en Colombia, sino que hay todo un movimiento mundial al respecto, están llevando a que haya una mayor amplitud, a una mirada. Y hoy día, por ejemplo, en Colombia, el folclor se valora, ¿no? Se valora un poco más y la gente no afro, la gente mestiza, está aceptando el folclor afro como parte de nuestra propia cultura. Entonces, creo que hay un camino, creo que hay una posibilidad, pero hay que seguir trabajando en ello, abriendo más las ofertas para que estos creadores de arte afro tengan mayores posibilidades de mostrar su arte. Quiero amanecer, Manuelito Barrio, leo, leo, oye, Manuelo Barrio. Quiero amanecer, Manuelito Barrio, el negro que vale plata, el negro que vale oro. Quiero amanecer, Manuelito Barrio, el negro que vale oro. Quiero amanecer, Manuelito Barrio, el negro que vale oro. Quiero amanecer, Manuelito Barrio, el negro que vale oro. Ya llegó Julio Moreno al pueblo de soplamiento Y puso en conocimiento... Gracias.